hola bienvenidos a un nuevo vídeo de club de ajedrez guajotzingo el día de hoy vamos a ver el tema de la pieza loca no sin antes recordarles que se suscriban al canal y activen las notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo sean los primeros en verlo y sin más comenzamos en este primer ejemplo juegan blancas y encuentran un recurso táctico que les salva la partida vemos que de ser posible las negras serían quien dieran jaque mate pero es el turno de las blancas y comienzan con torre b3 con jaque si el rey captura en este momento pues la partida termina con ahogado por lo tanto el rey intenta escapar por la casilla a4 torre b4 con jaque rey a5 y con torre b5 la partida finaliza en tablas ahora tenemos este ejemplo en el cual juegan blancas y también salvan la partida con torre b6 con jaque si el rey o la dama capturan la partida termina con un ahogado y son tablas es por ello que el rey negro tiene que escapar por la casilla a5 le seguimos con torre b5 con jaque rey a4 torre b4 y la partida finaliza en tablas ahora tenemos este ejemplo en el cual las blancas nuevamente encuentran un recurso que le salva la partida y comienzan con un jaque en la casilla h7 el rey mueve la casilla g3 y vemos que ahora si no estuviera la torre blanca y fuera cualquier otro movimiento pues la partida podría terminar en ahogado por ello las blancas se dan cuenta de esto y deciden mover la torre a la casilla e7 la torre mueve a d8 debido a que si captura pues la partida finaliza con tablas ahora seguimos con torre d7 torre c8 y con torre c7 la partida finaliza nuevamente con medio punto para cada bando y ahora vamos a ver un ejemplo de la pieza loca con damas en este primer diagrama juegan negras y comienzan con torre f7 con jaque rey por f7 y ahora dama g6 la dama no puede ser capturada debido a que la partida finaliza con un ahogado así que el rey mueve a la casilla e7 ahora dama g7 rey d6 con dama d5 damos un jaque y el rey captura y la partida termina en ahogado debido a que el rey no tiene alguna casilla para moverse todas las casillas las controla la dama blanca y el caballo ahora tenemos este ejemplo en el cual juegan blancas y comienzan con dama e5 con jaque el rey mueve a la casilla g8 y ahora algo inesperado la dama se sacrifica en la casilla g7 con jaque y ahora si el rey negro o la dama capturan la partida finaliza en tablas debido a que el rey blanco no tiene casillas para escapar y hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones y de visitar el canal de check a ledogues en el cual encontrarán contenido ajedrecístico para mejorar nuestro nivel no olviden suscribirse al canal